La Ciudad de México cuenta, es el segundo país que tiene mayor museo, cuenta con un paseo de la reforma maravillosa para conocer, con un centro histórico donde podrán encontrar maravillas, murales, pinturas, zonas arqueológicas que también se encuentran a nivel nacional y a nivel Ciudad de México. Una experiencia de viajar en Trajineras, en Xochimilco, también en los recintos que son muy importantes para hacer eventos, eventos de turismo, de reuniones, convenciones, congresos, temas deportivos. Tenemos estadios que son importantes, que son marcados por mundiales, dos mundiales que hemos tenido y que hoy se pueden visitar. Entonces, vuelos en globo, vuelos en helicóptero. Tenemos una gama de producto turístico y que pueden complementar con destinos de playa. Miami, la verdad que ofrece muchísimo para lo que es el público joven. Ahora el mes que viene, uno de los eventos anuales que tenemos en Miami es el Ultra Music Fest, que es el, como se llama, el evento de música electrónica. Eso todos los años se hace en Miami. Este año lo cambiamos de, normalmente se hace en el centro, se cambió de lugar, pero igual es uno de los eventos que tenemos allá. También tenemos el vecindario de Wynwood, que está muy cerca del centro de Miami. Miami es un vecindario muy, así tipo, como Soho, comparado a Soho en Nueva York, que es la sección de Miami donde van a encontrar muchos murales. También van a encontrar lo que son las cervecerías, los microbreweries, que hoy por hoy están muy de moda. Tienen muchísimos restaurantes y la verdad que es un lugar muy divertido para que las personas puedan llegar allá, puedan ir caminando. Es una región turística, quizás la menos conocida como destino turístico en el país. Es una zona que está en la costa del Pacífico, en la punta sur de la península de Baja California, lo que era originalmente la California, que llega ahora hasta arriba, hasta los Estados Unidos. En la parte de hasta abajo de la península es donde estamos nosotros. Y es una región muy particular, muy distinta de todos los destinos turísticos, tanto de México como del Caribe. Porque no está en zona tropical, es decir, no es un trópico en donde uno llega y lo que ve son palmeras y changos al altar. Aquí lo que es, es un desierto con un mar, que es el mar de Cortés, que es el único mar que está contenido dentro de un solo país. Y como Jacques Cousteau lo nombró, es el acuario del mundo. ¡Suscríbete al canal!